...el primer tiempo que llega a la apertura. Lo que les decía, Botino, que fue el volante derecho titular hoy, en el recluso de Sani, que había jugado la semana pasada, comiendo este gol. Ocampos no viene con él, lo pierde Juan Manuel Díaz y Botino resuelve muy bien con cara externa en el pie derecho. Tiro libre, foul a Sánchez, gol de Cabenagui, golazo de Cabenagui, pero hace un gol de tiro libre desde hace 9 años. 5.33 de segundo tiempo, River había buscado, había tenido situaciones, Ocampos había perdido un montón de goles sobre todo. Y acá también, mueve la pelota, por eso les decía, no, no estuvo mal River, movió la pelota por todo lo que pudo. El centro de Sánchez le gana a Sani justamente, al autor del gol, le gana a Tejo Villalba y convierte gol de Palomita. Acá, aquí arranca, Sani arranca a la vista de la cancha, fíjalo a Sani, la pelota la trae a Siar, y fue una pelota notable, que fue de correr, casi 51 metros, Sani le clava el segundo palo, al mismo lugar en donde la clavó.